Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque tú lo has merecido Decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente y con mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si el tiempo está pasando, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mi Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mi Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que por mi amor